Hoy hemos salido de nuestro entorno habitual para, bueno, pues para venir al parque y mostraros lo que nos ha llegado. Se trata de unos auriculares totalmente inalámbricos que se llaman Arbilly, Arbilly X9, con un diseño muy atractivo que se ponen, quedan muy fácilmente puestos y fijaos qué tal. ¿Veis? Bueno, pues vamos a hablar de ellos y vamos a comentaros los pros, los contras y todo lo que dan de sí. La autonomía de batería, etcétera, etcétera, en un segundo. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver y si no, ¿a qué esperas? El diseño de estos auriculares me gusta mucho, primero porque son bastante pequeños, se ponen muy bien y se quedan muy bien adaptados a la forma de la oreja y tienen unas redonditas, unos circulitos aquí que se encienden y quedan muy vistosos, la verdad. Son bastante futuristas, por decirlo así, se van iluminando, van haciendo ese glow que a mí me gusta mucho y además la gente, si te fijas en los que te van rodeando en el transporte público, allí donde sea, pues te van mirando las orejas como hacen estas intermitencias, los circulitos. Son totalmente táctiles, no tienen ningún tipo de botón y para encenderlos tienes que pulsar durante cuatro segundos en el botón del de la derecha, del auricular de la derecha. Hay veces que encendiendo el de la derecha también se te enciende el de la izquierda, pero bueno, hay veces que no y por lo tanto también tienes que encender el de la izquierda. Cuando se conectan, que no tienen ningún problema para conectarse, si no están vinculados a ningún dispositivo se ponen automáticamente en modo de emparejamiento y tiene unas cuantas funciones táctiles para lo típico, ¿no? Avanzar canciones, ponerla en pausa, subir el volumen, no bajan el volumen, lo tienes que subir con doble tap en el izquierdo hasta que suben del todo y luego van bajando. No tienen una función de bajar el volumen, o sea que para poder bajar un poco el volumen tienes que pasar por el máximo de volumen, por lo tanto yo lo que te recomiendo es que prescindas de esta función y directamente te vayas a bajar el volumen a través del smartphone, que es mucho más fácil. En cuanto a receptividad Bluetooth, hay un par de cosas que tendría que deciros y es que, bueno, una por lo menos, y es que no te puedes poner el teléfono móvil en el bolsillo de atrás de los pantalones porque nosotros mismos creamos interferencias y por lo tanto se va entrecortando el sonido y eso pues a veces es un poco molesto porque si se entrecorta una vez y luego continúa bien, pero es que pasa muchas veces y por lo tanto tienes que ponértelo, tienes que ponerte el móvil en un bolsillo delantero para que puedas escuchar la música sin ningún tipo de interrupciones. Y luego en cuanto a la calidad de sonido, que eso básicamente es lo más importante, te voy a decir que son unos auriculares de 45 euros, por lo tanto, por este precio no le puedes pedir demasiado, pero hay veces que te compras un aparato que es muy barato y al final ese poco dinero que has pagado lo acabas perdiendo porque no te sirven para nada. En este caso no, en este caso los 45 o menos euros que puedas pagar no te vas a arrepentir de haberlos pagado porque la calidad de sonido es suficiente como para no arrepentirte de habertelos comprado. No vas a tener una riqueza extraordinaria de bajos, pero sí que probablemente tendrás unos agudos que van a ser suficientes y unas frecuencias medias que no están mal. Es decir, tú vas a ir en el transporte público o donde sea, escuchando tu música y no vas a tener demasiados problemas para oírla con suficiente calidad. Otra cosa es cuando sales a correr, porque estos auriculares son muy prácticos, son muy, muy, muy ligeros y por lo tanto se prestan para poder ir a correr y para poder salir a hacer deporte con ellos. Vas a tener que ir con cuidado con algo y es que, claro, aunque sean muy ligeros, el sudor a veces puede acabar escupiendo el auricular. En mi caso, el otro día me fui a correr una carrera popular de 5 kilómetros y no tuve ningún problema en absoluto. Por eso mismo te digo, porque como son muy ligeros no hay ningún problema. Lo que sí que tienen es una bolsita llena de puntas de goma para los oídos con varios tamaños para que tú elijas las que mejor te vayan. No te quedes con las más pequeñas, no te quedes con las más grandes, ves probando, ve probando hasta que encuentres el tamaño ideal. Yo, por ejemplo, en mi caso, hay uno que necesito, en un oído necesito una punta más grande que en el otro, porque, bueno, la gente, el ser humano no es perfectamente simétrico, no es perfecto y, por lo tanto, yo tengo un agujero de una oreja más grande que en el otro y por eso tengo dos puntas diferentes. El cargador. En cuanto a la batería, por cierto, antes de hablar del cargador, en cuanto a la batería no va sobrado precisamente. Te va a dar tres, cuatro horas como máximo de reproducción. Pero, bueno, luego tienes varias cargas con este cargador que en cuestión de media hora, tres cuartos, máximo una hora, los tienes otra vez cargados. Si los vas guardando constantemente aquí, no como yo, que me los guardé en el bolsillo para comprobar hasta cuánto duraba la batería, hasta que se descargara, no. Aquí lo que tienes que hacer es guardarlos siempre en su estuche, en su funda cargadora para que no pierdas nunca la carga y, entonces, ir comprobando siempre, cada vez que los pongas, porque aquí tiene unos LEDs que te van indicando la cantidad de carga de la batería, pues aquí tienes que ir comprobando cuánta carga les queda para no quedarte sin batería en el cargador y, por lo tanto, no poder cargar los auriculares. En cuanto a la capacidad de manos libres, a ver, la calidad de sonido no es demasiado buena, la verdad. O sea, puedes mantener una conversación telefónica. La persona con la que estás hablando por teléfono no te va a oír del todo bien, pero bueno, más o menos nos podemos entender. No son nada para tirar cohetes, no es nada extraordinario, pero bueno, la función de manos libres telefónico lo tiene y si vas corriendo por la calle o vas haciendo deporte, pues puedes descolgar una llamada y puedes decir, oye, que voy haciendo deporte, luego te llamo o luego hablamos. Eso sí, ningún problema, pero para mantener conversaciones largas quizá no serían los más indicados. Son muy prácticos, quizá el cargador este es un poco demasiado grande para mi gusto, pero bueno, tengo que decirte algo. Tienes un descuento del 15% si compras estos auriculares a través del enlace que te doy abajo, porque aparte de los 45 euros que ya es un precio barato, os incluyo un código del 15% de descuento que la gente de Arbeli me ha facilitado para que podáis tener estos auriculares con un 15% de descuento. Y bueno, de momento eso es todo, pero va a haber más vídeos, así que te recomiendo que te suscribas al canal, que le des a la campanilla y que hagas like y compartas este vídeo si te ha gustado. Muchas gracias y hasta el próximo. Gracias.